Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los Reyes de Banquillo. Hoy, como ya dijimos, vamos a dar nuestras notas a toda la temporada, a todo el conjunto de jugadores que han pasado por el Depor 2023-2024. Hay alguno que saldrá sin calificar, ya bien porque o jugó un partido solo o no jugó ningún partido, pero ya iremos comentando cada caso. Nosotros vamos a ir pasando unas diapositivas, tenemos la nota que hemos dado cada uno y la media que nos sale entre los tres, evidentemente. Así que, sin más dilatación, empezamos con Don Ian Macay. Empiezo yo. Yo, para mí, es un cero. Nos atendimos por su culpa el año pasado. Lamentable jugador dentro del campo, lamentable capitán. Mucha suerte en el Eldense. No te quiero volver a ver nunca más. Nunca seas uno de los nuestros y nunca lo fuiste. Vale. Yo, lo que dice Javi es totalmente verdad, pero sí que... Yo, de hecho, le había puesto un sin calificar porque no merece la pena tampoco mucha cosa. En comparación con la temporada pasada, pues hay que borrar, hay que valorarlo de esta. Está suspenso, pero tampoco me parece como pon cero. Yo le puse un dos porque yo creo que su cabeza se quedó en el partido de Castellón. Lo que jugó no rindió bien, no fue un portero seguro. Así que le puse un dos por ponerle algo porque alguna parada de algún gol sí que salvó, ¿vale? Sí, es lo que tienes que jugar en primera ref, que alguna parada tienes que hacer. Vamos con Germán. Germán, mira, me pasa una cosa con Germán. A mí no me gusta nada. No me cansé de repetirlo y creo que el Deport tiene que fichar un portero el año que viene. Pero sí que es verdad que Macaix se fue a mitad de temporada. Él era suplente, tomó las riendas y lo hizo bastante bien, la verdad. Bastantes paradas de mérito. Es decir que algún partido nos llevó unos tres puntos gracias a él. Entonces no sería justo ponerle menos nota que un 7, yo creo. Sí, yo creo que eso de pasar de ser suplente a... No me parece que rindiera mal. De hecho, coincido con Javi. A mí Parreño tampoco me gusta. Pero yo creo que nos ha dado muchos puntos. Yo le puse un 6,5 porque no me parece un portero seguro. Sí es cierto que ha tenido dos partidos que ha sido él la estrella. Y gracias a él en dos partidos hemos sacado los tres puntos. Pero a mí esos dos partidos no me van a condicionar lo que he visto durante toda la temporada. Y ha sido un portero bastante errático, por decirlo de alguna forma. Para mí un 6,5. Vamos con Eric Cuarto, que ha jugado tres partidos. A ver, podría ser perfectamente un sin calificar. ¿Qué pasa? Que he de decir que jugó un partido cuando Parreño se lesionó y luego los dos partidos que nos dieron el título. Sí que es verdad que he visto fallos graves para un portero del nivel de primera red. Pero también sería injusto suspender a un chaval que ha jugado tres partidos en toda temporada. Que no tenía ritmo de competición. Y que por aquí encima es muy joven. Es un proyecto, una apuesta del club. Y yo lo veo en segunda división. No sé si titular. Habría que verlo más partidos. Es una situación difícil, pero bueno, un 5,5 yo creo que es bastante justo para Eric Cuarto. Sí, yo su rayo de Javi. Para mí también era un sin calificar. Pero bueno, sí que es verdad que los últimos tres partidos que jugó bien rindió. Pero eso, bien. Yo le pongo un 6. Sinceramente sí que quiero que quede para el año que viene. Y me gustaría verlo en segundo. Pues yo le puse un 6,5 un poco, una media de los tres partidos que ha jugado. Tampoco da para valorar mucho más. A mí sí que es un portero que me gustó. Bien es cierto que con los pies no estuvo muy acertado en estos partidos. Pero sobre todo contra el Castellón hizo muchas paradas de mérito. Y yo creo que es un buen portero para la segunda división, nuestro equipo. Bueno, Alberto Sánchez jugó un partido. Se queda sin calificar. Este vídeo lo haremos, pero yo creo que es una de las claras salidas de Café del Deportista. Lo veremos. Llano. Llano. A ver, voy a ser muy duro con algunos jugadores. El primero de ellos va a ser Llano. A ver, bueno, el primero no, que ya me pasé con alguno. Pero bueno, Llano para mí tenía la oportunidad. Sí que es verdad que está en el primer equipo desde mitad de temporada. Pero tuvo la oportunidad de demostrar que tiene que ser el central del... O sea, el atletico del futuro del Deport. Y no lo ha demostrado. Vale, entonces, bueno. Sí que es verdad que ofensivamente me gusta bastante más que defensivamente. Creo que se va a quedar en el Deport porque Valenciaga se va a ir. Entonces, bueno. Un 4 porque para mí no ha demostrado lo suficiente. Y ojalá la temporada que viene podamos ver al jugador del que todo el mundo habla. Del Fabril. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, es que es eso. Es una de las posiciones que ahora mismo al Deportista le hace falta un jugador que rinda. El lateral izquierdo. Y la gente esperaba mucho de él y no creo que aprobara. O sea, no me parece que tenga aprobada la temporada. Pues yo le puse un 3 precisamente porque yo sí que lo vi jugar en el Fabril. Y ahí sí que era un... Joder, lo hacía muy bien. Y a mí me gustaba mucho. Yo era de los que lo pedía para el primer equipo. Y cuando no conseguiste la titularidad por delante de Valenciaga, es que algo falla, ¿sabes? No sé si es esa actitud, si es que igual no da el nivel. Pero lo que jugó con el primer equipo fue muchísimo más flojo. Infinitamente más que lo que vi yo en el Fabril. Y eso que en el Fabril me gustaba. Bueno, Retu. Retu. Sí, sin calificar. El jugador que viene del Castilla no tuvo oportunidades. La verdad, entonces yo no sé qué clara salida. No, ya salió. Quiero decir, está aquí pero porque estuvo en la primera mitad de la temporada. Sí, sí, sí. Pero creo que es una clara salida para la siguiente temporada. No, no. Pero que ya no está. Ya no es por vida del... Ah, ¿ya es definitivo? Ah, vale, vale. No, no. Aquí están incluidos los jugadores que... Porque Maccai estaba, no tal. Pero Retu también estuvo en la primera mitad de la temporada. Y lo mandaron para el Hércules como agente libre. Retu. Se esperaba mucho de él cuando vino porque era el capitán del Castilla. No dio el nivel en la primera temporada que estuvo. En la segunda, pues... Yo lo vi empezar la primera temporada bien, pero al final no fue capaz de rendir. Pero bueno, como jugó solo un partido, le quedó sin calificar. Pablo Martínez. Pablo Martínez. Bueno, primero decir que nosotros no sabemos los resultados que han puesto los demás. Estamos haciendo esta dinámica para que no nos coaccione, digamos, lo que piensen los demás. Entonces, coincidimos bastante. Para mí, no está al nivel de la temporada pasada, Pablo Martínez. Aún así, creo que ha hecho una buena temporada. Creo que es un central muy seguro. Y creo que tenía mucho nivel para la primera ref. Y tengo dudas si va a dar el nivel como central titular en segunda. No por el nivel, sino porque la edad yo seguramente ya hará que vaya en cuesta abajo. Aún así, buena temporada de Pablo Martínez. Para mí, un 7,5. Y muchas gracias por todo, Pablo Martínez. Sí, totalmente. O sea, yo pienso que la temporada pasada fue mucho mejor que esta. Pero sigue siendo una temporada notable. Tanto la defensa entre los dos Pablos, sin ninguna duda. Para mí, un 7 y muy bien merecido. Yo no puedo añadir mucho más de lo que habéis dicho. Lo que es cierto es que la temporada pasada fue mejor. Esta fue muy buena también. Pero, no sé, a mí me gusta Pama. Un 7, yo creo que por esta temporada es merecido. Tuvo así algún error y tal, pero nada que vaya a castigar más la nota, evidentemente. Dani Barcia. Pues, mira, Dani Barcia a mí me pasa una cosa. Que me pasa un poquito como Llano, ¿vale? Yo creo que tendría que haber demostrado que era un paso adelante. Ya sea como la otra izquierda, que se ve que no acaba de funcionar ahí. Ya fuera como central, que quizás me gusta un poco más. Pero lo único cierto es que no ha dado el nivel de momento. Yo confío mucho en Barcia. Tengo más dudas con Llano. Confío mucho en Barcia. Creo que es un central que puede darle mucho al Deport. Y esta temporada para mí no ha sido buena. Espero que la temporada que viene en segunda pueda demostrar y pueda dar un paso adelante. Y demostrar que tiene nivel de verdad. Sí, yo opino más o menos lo mismo. O sea, yo pienso que Barcia tiene nivel, pero que no está rindiendo. Yo creo que a lo mejor formarse, ya lo hemos hablado en otro, o bien cedido alguna temporada o cogiendo minutos. Yo creo que puede llegar a ser un buen central de futuro para el Deportivo. Yo, en este caso, fui el único que lo aprobó. Lo aprobé con un 5 porque varios de los partidos que jugó titular, supliendo a Pablo Martínez de central, lo hizo muy bien. De lateral es horrible. A mí no me gusta nada cuando jugó de lateral. Y esta última, después del ascenso, esta última parte de la temporada, tampoco es que haya demostrado más. Me ha gustado más cuando tenía la presión que cuando no la tiene. Así que no lo puedo suspender porque no considero que haya hecho lo que ha jugado mal. Pero sí es cierto que estos dos últimos partidos anduvo bastante flojo. La verdad. Pablo Vázquez. A ver, pocas dudas yo conmigo con Pablo Vázquez. Para mí, soldado siempre, Pablo Vázquez siempre en mi equipo, es media habilidad del Deport. Y creo que es una temporada impecable. La solidaridad defensiva que tuvo el Deport en parte, o en muchas partes, es gracias a él. Y el rendimiento del equipo en general, ya sea en ataque y en defensa, creo que también es gracias a él. Vale, entonces, impecable temporada de Pablo Vázquez. Para mí, mi central en segunda división también. No tengo ninguna duda como este tío. Y nada, un 10. Sí, a ver, para mí entra en el top de los mejores jugadores del Deport en esta temporada y de la categoría. No le he puesto un 10, únicamente, exclusivamente porque solo he puesto un 10. Me refiero, únicamente he puesto un 10, por eso no se lleva el 10. Temporadón de Pablo, jugador de primera división y que nos dé muchas alegrías. Pues yo concuerdo también con vosotros. Para mí, Pablo es, evidentemente, sin lugar a dudas, el fichaje más rentable que hemos tenido. Así que no puedo añadir nada más. Valenciaga. Valenciaga, pues mira, el último servicio que ha dado el Deport es un ascenso. Es un tío que ni Dios daba un puto duro por él en toda la temporada. Es un tío con toda su vida hecha en primera división. Experiencia, calidad. Sí que es verdad que la edad, obviamente, te penaliza. Además, jugando lateral, velocidad. Sí que es verdad que ofensivamente no aportaba tanto como a lo mejor debería aportar un lateral porque tampoco el físico le da, pero yo prefiero que defienda. Muchas críticas, pero Valenciaga siempre ha revertido eso. Experiencia, solidez. 7,5 para mí muy merecido y muchas gracias por todo, Valenciaga. Sí, sí, sí. O sea, que este chaval sea el lateral izquierdo titular del Deport. Dice más, ¿sabes? Sí, 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 me refiero. Nada, temporada notable. Y la verdad, yo creo que un 7 súper merecido, la verdad. No sé, yo, bueno, le doy un 6,5 porque me parece que hay jugadores que lo hicieron mejor que él. Y, bueno, tuvo sus cosillas también, las cosas como son. Para mí fue una temporada bien. Tampoco es que haya sido notable. Sí que ha habido partidos que los hizo increíbles. También hubo otros partidos que anduvo muy flojo. Así que yo creo que la media anda por ahí en torno al 6,5 o 7 podría ser, sí. Pero yo le voy a dar un 6,5. Jaime. Estoy siendo de los más generosos, por lo que estoy viendo. Sí. Anda, güey, es que sea yo el más generoso. Jaime. Pues mira, desde el punto de vista de un entrenador, tener un jugador como Jaime en el equipo es muy importante. Juega de central lo hace bien, juega de atrás lo hace bien, juega de pivote lo hace bien. Si lo pones de portero también lo haría bien. Para mí un 9, porque no es fácil, creo que he sido bastante generoso con Jaime, pero bueno. Para mí no es fácil ser suplente y cada vez que tienes un entrenador estar ahí sin poner una mala cara, rindiendo como el que más, no se nota. Da igual que juegue fuera de posición. El de por este año tenía un 11 muy establecido. El primer cambio, cuando había que hacer un cambio, era Jaime. En plan, cuando había una lesión o una sanción o lo que fuera, era Jaime el que entregaba en el 11. y nunca se notó para mal, estaba Jaime en el campo. Para mí un 9 más que merecido y Jaime también siempre en el equipo. Sí, la verdad es que Jaime para mí, a mí Jaime me gusta mucho. No quiero decir que por poner un 6 no me guste. Lo que pasa es que es eso. No quiero decir que hiciera mala temporada, para mí fue una buena temporada, pero tampoco lo veo ahí como un jugador que... No sé, para mí un 7 me parece demasiado. Sí, a ver, yo le puse un 7 porque lo que jugó lo hizo bien y también porque otros jugadores que han jugado toda la temporada tienen la misma nota, quiero decir, no creo que deba llevarse más nota que ellos, ¿sabes? Pero sí es cierto que lo que el jugador lo hizo bien, quitando ahora sin presión lo mismo que le pasó a Barcia, que lo haya pinchado ahí algo y tal, pero bueno. Para mí un 7 es justo, yo creo. Vamos con París. El calvito osito que da ganas de darle un abrazo. A ver, cortito del T, para mí un 5 porque Jaime que se le ha desatado ha cumplido. No ha sido un gran jugador, pero ha cumplido. Entonces, bueno, para mí un 5. Sí, poco más que añadir. O sea, para mí, cuando entraba en el campo, cuando fue titular en la primera vuelta, cumplía de aquella manera, no me parece que fue una temporada suspensa, pero tampoco más de un 5 se merece. Yo le puse un 3 porque está marcado por la remontada que nos hace el Fuenlabrada en el último minuto del partido, que él no es capaz de meter una pierna y estar muy blandito ahí atrás. Y vino para ser el lateral derecho titular, yo creo, y no cumplió las expectativas. Así que para mí es un 3. Muy flojo París. Chimo. A ver, para mí temporada donde Chimo. Otro tío que ha hecho toda su puta carrera en primera división. Creo que él el físico lo ha dado bastante más que a Valenciaga y para mí Chimo cada vez que jugaba era muy, muy, muy importante. Hicieron ahí una dupla entre él y David Meya, espectacular por la banda derecha. A mí me parece una muy buena temporada de Chimo Navarro, que creo que tiene que ser el lateral derecho titular del Depor en segundo. Un 8 para Chimo. Sí, a mí la verdad, tanto Chimo como Pablo Vázquez, para mí fueron los dos jugadores más a destacar de esta temporada. Quitando que haya jugadores mejores, eso para mí fueron las grandes sorpresas. O sea, sí, Chimo y Pablo Vázquez. Sí, en defensa. No, temporada muy, 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 muy bueno de Chimo era de un 7,5. Yo concuerdo con vosotros. Ya más o menos las notas que son parejas opinamos un poco todos lo mismo. Para mí Chimo de lo más destacable en defensa también esta temporada. Salva Sevilla. A ver, sí que es verdad que en los últimos partidos estuvo rindiendo más, ya sin presión. Salva Sevilla es un tío que viene aquí a retirarse. A mí ya no me caía bien cuando estaba en Mallorca, no me gustó el fichaje y creo que aquí vino, para ser la estrella, vino comprando una pasta para lo que es el Depor. Y no es que no haya rendido, es que no ha participado. Vale, entonces, bueno, no sé cómo será dentro del vestuario. Supongo que es un tío con experiencia que será importante dentro del vestuario. No lo sé. Lo desconozco, pero bueno, no le puedo dar más de un 2 y ya siendo bastante generoso. Claro, es que es un jugador que se pasa toda su carrera en primera división y que viene al Depor a primera red y no rinde. Pero es que no vale ni para ser titular. Es el típico jugador que a lo mejor dentro de 10 años la gente se olvida de que juega en el Depor. O sea, 3 con 5 y siendo generoso. Yo sigo en la misma línea. Yo para mí, Salva, el momento en el que salió del once titular es cuando empezamos a ganar partidos. Así que poco más que añadir. Ahí algo fallaba. Bueno, Pablo Muñoz. Tuvo una pequeña oportunidad ahí de suplente un partido, pero nada, sin calificar. Me hubiera gustado ver más de este chaval porque tenía buena pinta y aparte el Depor se esforzó en traerlo fichado del rayo, la verdad. Bueno, mucha suerte. A ver, yo entiendo que será una de las salidas, pero lo hablaremos. Rubén López. Mira, me pasa una cosa con Rubén. Me parece un tío, un box-to-box de los jugadores que a mí me gustan. Más un tío canterán, un tío cada vez que entró se mordió el campo. No olvidamos el gol en Balaídos. A mí me gusta mucho Rubén López. Tengo dudas de si tendrá el nivel para jugar en segunda. Aún así, yo por esta temporada le voy a dar un 7,5. Es quizás un pelín generoso, pero es que a mí me gusta mucho Rubén López. Entonces, le tengo que dar un 7,5 y a expectativas de a ver lo que pasa en segunda. O sea, a mí Rubén me flipa. O sea, es un jugador que no quiere decir que por dar un 5,5 no me guste. Pero no me parece que no jugó tanto como para ponerle notas más altas. Sí que es verdad que lo que jugó lo jugó bien, de ahí que está probado, pero tampoco me da como para ponerle el 6. Yo, sobre todo, destacar lo que más me gustó de Rubén esta temporada fue los 120 minutos que se cascó contra el Tenerife en Copa del Rey. Pues me pasa un poco como a Jaime. Lo que jugó lo jugó bien. Los minutos que tiene, pues, le dan también para un 7, yo creo. Y mucho carisma en el campo, mucha actitud y ojalá nos dé muchas alegrías en el futuro, evidentemente. Don Diego Villares. Otro 10. Para mí es el pulpo, el Fede Valverde del Depor, el imprescindible, te diría. Y es que no tengo nada más que decir. El Depor jugaba con 2 en el medio del campo y parecía que jugaba con 4. O sea, es espectacular. Lo de Diego Villares es espectacular. Defensivamente, corriendo todo el campo, ofensivamente, golazos, asistencias. Asistencias, no tengo nada más que decir. Un tío de la casa, renovó a mitad de temporada cuando el Depor peor estaba. Un 10. Sí, o sea, lo que dije antes. Yo solo puse un 10. Si no, Villares era un 10 indiscutible. O sea, temporadón de Diego y futuro capitán. Yo no le puse el 10 porque sí que hubo un par de detalles en varios partidos y tal. Yo para mí el 10 es la excelencia y la perfección. A mí Villar es mi debilidad, las cosas como son. Y esta temporada fue muchísimo mejor que la anterior. Eso desde luego. Pero los 10 los tengo muy limitados. Hugo Rama. Mira, Hugo Rama. El hombre fiesta. Si fuera de la fiesta sería el único 10 que yo pondría aquí. Pero como no nos estamos hablando de fiesta... A ver, Hugo Rama. Es un tío que vino a mitad de temporada. Venía... No, vino a la temporada entera. ¿Vino a la temporada entera? Sí, vino en verano. Joder, Javi. Bueno, da igual. Es un tío que obviamente era suplente. Y jugaba fuera de posición. ¿Vale? Pero... Solo tuvo la oportunidad... Solo tuvo la oportunidad de jugar en su sitio cuando Lucas estuvo... Que estuvo un mes, dos meses parado. Un mes y medio. Por lesión. A mí cada vez que jugó me gustó. La verdad. Sobre todo cuando jugaba en su posición. Creo que es un tío que aportó mucho. Un 7. Me da para notable, la verdad. Sí, sí, yo opino igual. Cuando jugó rindió. Y rindió bien. Yo le doy un 6. Yo... Hugo Rama es otro jugador que me encanta. Pese a la nota que le doy. Para mí... Empezó jugando a principio de temporada por banda. No creo que le haya favorecido nada. Sí que tuvo buenos partidos al principio. Los 3, 4 primeros partidos los hizo muy bien. Después empezó con un bajón de nivel muy importante. Y lo que dijo Javi. Cuando tuvo que salir a jugar en su posición. Que es en la que realmente destaca. Lo hizo muy bien. Y a mí me gustó muchísimo en su posición. No le puedo dar una nota más alta porque, bueno, flojeó más durante la temporada de lo que lo hizo bien, la verdad. Las cosas como son. Pero yo creo que es un jugador que para segunda nos puede venir muy bien. Y Lucas lo pueden cambiar en el 70 y entrar Hugo Rama perfectamente en la posición. Y no se va a notar el cambio, yo creo. Así también son jugadores que puedes ir rotando. José Ángel. José Ángel, pues bueno, quizás el otro artífice de los éxitos del DEP por el asesino. También a medio del campo, gracias a ella Villares, repito, jugábamos con dos y parecía que jugábamos con cuatro. A mí me gustó mucho José Ángel. Me parece además un tío muy serio, un tío líder. Un tío que todo entrenador quiere tener en su equipo. Y me da mucho, me da un 8,5 muy bien para José Ángel. Me da. Y es más, no tengo ninguna duda con él en segunda división, la verdad. Un 8,5 para José. Es que además es un jugador de estos que te dan confianza, ¿sabes? Que es el típico de o pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos no. Temporada más que notable. O sea, para mí un 8 y igual un poquillo más. Concuerdo perfectamente. Yo le doy un 8 porque sí que es verdad que en la primera mitad de temporada también aflojea un poquillo. Y si le he dado un 9 a Villares, que para mí fue el top del medio campo, a José Ángel tenía que darle un poco menos, evidentemente. Las cosas como son. Pablo Balcarce. Bueno, pues se lleva el triple uno, ¿no? Por lo que has dicho. Y gracias, y gracias que se lleva el uno. A ver, Pablo Balcarce llegó para ser titular indiscutible. Eso es así. Pese a que le pese, llegó para ser titular indiscutible. Llega con un sueldo de superestrella para primera res. Y además es un tío que a mí me gustaba, la verdad. No voy a engañar a nadie, a mí me gustaba. Pero, bueno, al final, pues la vida te demuestra que no es todo el nombre y que también es el trabajo y todo. Y no fue titular cuando el deporte ya estaba ascendido y teníamos que descansar, teníamos que descansar los jugadores. O sea, un uno para Pablo Balcarce. Gracias por nada y hasta nunca. Literalmente, subrayo todo lo que dijo Javi y no voy a decir nada más. O sea, es que mejor no lo puedo explicar. Bueno, al principio pintaba más o menos bien. Porque metió ahí un gol en Salamanca y tal, pero después ya se fue viendo que... No era el jugador que se esperaba y que pasaba más tiempo tirado por el suelo que jugando en el campo. Así que lo decía en primer uno para Pablo Balcarce. No me gusta. Martín Ochoa. Mira, Martín Ochoa. Sí que es verdad que no tuvo suerte con la lesión. Yo creo que hubiera jugado muchísimo más. Hubiera tenido mucha más continuidad. Quizás hasta no se hubiera fuchado a Alcaina. Pero me pasa un poquito como los otros. Aunque creo que tiene más nivel que Llano y que Barcia. Creo que no ha demostrado lo suficiente. Y probablemente haya sido su última oportunidad de demostrar que puede jugar en el primer equipo del Dev. Veo bastante clara una salida a un equipo de primera red traspasado. Un 3. Sí, a ver. Yo creo que lo que jugó lo jugó bien. Sí que es verdad que no jugó mucho. De hecho, estaba por no calificarlo. Y yo también pienso, o sea, en el sentido de como Javi, yo pienso que es mejor cederlo o que se curte en otro equipo. Y ya se verá. Pero no creo que, ahora mismo, no creo que tenga hueco en segunda división. A ver, yo le doy un 5.5 porque no le tocó una tarea fácil que fuese salir en la lesión de Barbero. Porque así que se lesionó a Barbero, el que se puso delante del titular fue Martín Ochoa. Sí es cierto que se esperaba más de él, yo creo. Pero a mí lo que jugó me gustó. Metió un gol únicamente. Se esperaba también que metiese más. Porque vino de tercera ref a segunda cuando ascendió el favorito siendo el máximo goleador de la categoría. Así que, igual, también vino del juvenil siendo el máximo goleador de la categoría. Se esperaba más goles, evidentemente. Pero no creo que haya sido su principal culpa, sino que los balones no llegaban desde atrás. Igual si Martín Ochoa hubiese jugado en el esquema que estuvimos jugando después de la cultura leonesa, yo creo que igual le hubiera favorecido mucho más y hubiera lucido más. Pero bueno, no le puedo suspender porque a mí lo que jugó me gustó. Fue de lo poco salvable de la primera vuelta también. Barbero. A ver, a mí Barbero estuvo mucho tiempo lesionado. A mí es que Barbero me gusta mucho también. Es un delantero de los que a mí me gustan. Rematadores de área, de fuerza, de casta, de punto norte. Esos tíos que te pelean hasta el último balón y que cada vez que la tienen la meten hasta como sea. Vale, me encanta Barbero. Creo que además es un tío que tiene muchísimo gol, muchísimo nivel. No tengo ninguna duda tampoco con él en segunda, aunque creo que hay fichado un delantero. Pero bueno, a mí la temporada me da perfectamente para un 8 porque casualmente el deporte empezó a funcionar cuando Barbero volvió de la división. Entonces, bueno, un 8 para Iván Barbero. Sí, la verdad, casualidad o no, sí que es verdad que los goles de Barbero dieron muchos puntos. Y a mí me parece un delantero que yo creo que en segunda va a rendir. Un 7,5. Nada, yo lo mismo que vosotros. Le doy un 8. Si hubiera jugado toda la temporada igual hubiera metido más goles. Pero no sé, a mí me gustó Barbero. Yo creo que en campos grandes aún le cuesta. Pero todo es... A ver, es muy joven. Tiene que seguir jugando y ganando minutos para... Para que igual el año que viene en el lugar de un 8 sea un 10, ¿no? Lo veremos. Kevin. Kevin, a ver. He sido demasiado generoso. Apenas ha jugado. Vale, cuatro ratos ha jugado. Pero tengo que decir que es mi debilidad. Yo... Es otra debilidad, quiero decir. Vale, a mí me encanta Kevin. Creo que es la estrella del Fabril. Creo que lo veremos muy, muy, muy prontito en el primer equipo. Yo creo que esta temporada va a entrar en la dinámica del primer equipo. Y me parece un tío que... Es de la casa, un tío que tiene que estar. Y a mí, sinceramente, cada vez que ha jugado me ha gustado. Un 7, quizás es mucho. Pero bueno, es la nota que le he puesto y es la nota que le he mandado. Un 7. O sea, yo creo que a nadie está... O sea, yo creo que a nadie no le gusta Kevin. O sea, a Kevin yo pienso que es el futuro del Leopold. Pero es lo que decía. O sea, de hecho, yo creo que es el otro que no iba a calificar. Por los pocos minutos que jugó con el Depur. Lo que jugó bien, le doy un 5. Es que no da para suspenderlo, pero tampoco da para ponerle más nota. Yo, pues, un poco no diría de Javi. Le puse un 6 siendo generoso porque lo que jugó lo jugó bien. Me gustó en Copa, sobre todo. También me pasó un poco como Rubén López. Ahí da como ese saltito en la nota. Que aparte metió un gol. Y fue el gol de su debut. Y pudo habernos dado un pase a semifinales. Las cosas como son. Pero bueno, para mí Kevin un 6. No, nada que añadir. Davo. Davo. Haters, venid a mí. Mira, estaremos todos de acuerdo con una cosa. Davo me manda los valores todos aquí. Por la ventana me entran todos. Eso, estamos de acuerdo. También estaremos de acuerdo que Davo ha metido goles súper importantes y que además han dado puntos y victorias. Es más, y Diáquez sigue siendo un jugador del Deport en parte gracias al gol que le mete Davo al Barça B. Allá en su campo. Entonces, ¿qué es un terrorista con el balón en los pies, futbolísticamente hablando? Sí. ¿Qué tiene menos visión de juego que yo con los ojos cerrados? También. Bien, ahora, el tío corre y tiene gol. Bueno, me puede llegar a ser bien. Un 7, para mí, buena temporada de Davo que, cuidado, venía como una estrella de decir, ojo, venía de jugar Europa, ¿eh? Venía como una estrella de titular indiscutible y meter 30 goles. Tampoco nos pasemos, es más malo que yo, pero un 7 para Davo, buena temporada. Sí, yo coincido. O sea, yo creo que Davo, salvo mucho a Idyake, es como el talismán de Idyake en partidos clave. Goles que dieron puntos. No me parece mal jugador. Sí que es verdad que falla más que una escopeta de feria. Yo creo que fue una temporada buena de Davo, sinceramente. O sea, obviamente, pues, con sus más y sus menos, pero no me parece una temporada para ponerle menos de un 6. Yo le doy un 6,5 porque lo que dice Javi, dio goles con puntos, pero tampoco me parece que haya sido notable como le pone él, ¿no? Pero, bueno, sí es cierto que la primera mitad de la temporada fue nefasta. La segunda, desde el banquillo, hubo partidos que aportó bastante más, yo creo. Así que, bueno, yo creo que el 6,5 es buena nota para Davo, en concreto. Ya solo por los goles importantes que ha metido, ¿no? David Meya. Meya, mira, Meya es un puto jugadorazo, estamos todos de acuerdo. Tiene 19 años, tiene una proyección abismal, pero creo que ha acabado la temporada muy mal. Los dos últimos meses de Meya han sido malos, no pasa nada por decirlo, han sido malos. Ha sido 19 años, no pasa nada. Ha ido con la selección, ha tenido que viajar, no tiene el físico desarrollado, por encima le ha mermado alguna lesión, alguna pequeña lesión que haya podido tener. Algún problema físico también que le ha surgido, ¿vale? Bueno, yo le voy a dar un 9, porque confío muchísimo en Meya, confío muchísimo, creo que es un tío espectacular, un jugador espectacular. Y nos ha dado goles, nos ha dado puntos, nos ha dado alegrías, que nos hacía mucha falta, y para mí un 9 muy merecido para Meya. Sí, o sea, yo le puse un 8,5 por lo que se estuvo comentando, de que pegó el bajón aquí a final de temporada, pero es que es una temporada notable y notable alta, o sea, por no decir sobresaliente, pero bueno, yo me quedo con el 8,5 y por muchos años más. Pues yo le puse un 8 también por el bajón que pegó estos últimos dos meses y tal, pero... Y el 8 también es una buena nota, jugó media temporada de titular. No hay mucho más que añadir, lo que jugó lo jugó brillante, pero si bien es cierto que flojeó, ya sea por lo que dice Javi, por lo que dice Javi... Muchos minutos encima. Sí, muchos minutos, y que la selección, viajes y todo eso, y es normal, es un chaval. Así que yo creo que 8 para Meya está bien valorado. Luis Quintero. Gracias por nada y hasta nunca. Te viniste de estrella y te fuiste estrellado a pudrirte en el Villarreal C. Los haters. Sí, a ver. El único punto positivo que tiene Quintero es que no he perdido ningún partido desde que está en el Deadpool. El punto negativo es todo lo demás. Pues yo le puse un 3 porque, a ver, yo valoré sobre todo a nivel futbolístico, no a otras cosas eternas, pero le puse un 3. ¿Cómo estabas? ¿Así o así? No, yo tengo dudas. Le puse un 3 porque, bueno, lo poco que jugó lo jugó bien, pero sí es cierto que, nada, no le dio para mucho más. Bueno, lo poco que jugó lo jugó bien. Tuvo cosas que a mí me gustaron, pero no lo suficiente como para probarle, corrigiendo mejor lo que digo. Y eso, pues para mí un 3. Igual podía haberle puesto un 2 también perfectamente, pero no quería ponerle una nota súper baja, la verdad, porque tenía cosas, vamos, evidentemente. No las sacó a explotar, pero tenía cosas. Yo también. Callarga. Callarga. A ver, suplente de oro. Creo que también ha sido muy generoso con Callarga, ¿vale? A mí Callarga es un perfil de jugador que me gusta, ¿vale? Es un tipo así extremo, pequeñito, de los que a mí me gustan, pero sinceramente creo que no tiene nivel. Sinceramente. Creo que tiene nivel para un equipo medio de primera red. Medio, no el depo. Un equipo medio de primera red. Y obviamente para segunda no me da. Le voy a poner un 4 porque me parece buen chaval, tiene que hablar de buena persona. Entonces, un 4. Sí, Callarga es el típico que sale de fiesta contigo y tropas es de puta madre. Pero a nivel futbolístico un poquito hece. Lo que digo, Javi, suplente, suplente, suplente. Cuando la liga ya estaba ganada, tampoco brilló. Me refiero. Juego un par de partidos, pero tampoco cosa loca. Un 3 y gracias. Yo un poco también a la misma línea. Le puse un 3. Porque tampoco me da para puntuarlo mucho más, yo creo. Vino como, otro que vino así como una estrella, entre comillas, y tampoco es que ya era el nivel que se esperaba de él. Así que, nada, un 3 y poco más. Alcaina. A ver, Alcaina. Alcaina. Alcaina es el que vino a mitad de temporada. A ver, mira. Luego, Alcaina es un tío que tiene muchísimo gol. Es un tío muy joven, además. Tiene mucho gol. Mucho gol. Cuando digo mucho gol, es mucho gol. Ha jugado cuatro ratos y ha metido bastantes goles. ¿Cuántos ha metido? ¿Tres? ¿Cuatro? No lo sé. ¿Cinco? Cuatro, creo. Cuatro. Vale. Ahí me gusta. Es un tío, además, tiene envergadura. Es un buen delantero. Tengo dudas de si va a seguir en el Depor. Yo creo que sí que seguirá, aunque el Depor fiche un delantero ahora en segunda. Yo creo que, estando desde el principio de temporada, disputando el puesto a Barbero, hubiera mejorado mucho el caso de Alcaina. Porque es un tío que, yo creo que, a medida que va cogiendo minutos, va cogiendo confianza, va marcando goles y es como, empieza a rodar más. ¿Vale? Entonces, aún así, es un tío que no ha puesto mala cara por ser suplente. Sabe cuál es su rol. O, bueno, esta temporada, quiero decir, sabía cuál era su rol. Ha marcado cuatro goles. A mí me ha gustado. Un 6 con 5, hombre. Estamos y lo tiramos. Sí, a ver, a mí Alcaina me gusta. Pero sí que es verdad que lo que jugo, lo jugo bien, pero juego muy poquito. Igual sí que me quedé un poquito corto con el 5, pero tampoco le voy a dar un 6. O sea, se queda así. Yo lo que dice Javi. Yo le di un 6 con 5 porque lo que jugó, para lo poco que jugó, porque entraba en rotación muchas veces a partir del 70, 75, aún metió unos, sus goles, metió sus goles. Y, joder, yo creo que si hubiera estado desde el principio de temporada, habiéndose lesionado a Barbero, igual también hubiera metido muchos más. ¿Sabes? Así que, a ver, veremos a ver qué pasa con él por la temporada que viene y yo para mí es un 6 con 5 bien. Quiero decir, fue, y lo hizo bien. No, nada más que añadir. Jeremai. Jeremai. Pues otra de mis debilidades. A mí Jeremai me encanta, ¿vale? Le voy a poner un 9 con 5, no voy a poner el 10, solo por una cosa. Porque creo mucho en el potencial de Jeremai y creo que el 10 aún está por venir. Me encantó Jeremai. Me parece un tío que tiró la puerta abajo de una manera espectacular. Calidad para aburrir, más clase que un colegio. Vuelve locos a todos, da igual la edad que tenga. Los defensas, 40, 30, 20, 15. Me da igual, los vuelve locos a todos. Un tío, nivel de primera, muy bueno en la segunda. Va a ser un muy bueno en la segunda y muy importante para el Deport. Ahora encima acaba de renovar un 9 con 5 para Jeremai porque lo mejor hago en esta parte. Sí, lo mismo de siempre. Jeremai no tiene el 10 por lo que dije antes. Temporadón de Jeremai. O sea, cualquiera que viera algún partido del Deport sabe lo que es Jeremai. Jeremai, regate, huevos, que no tiene miedo a encarar. Y es que es pura magia. Un 9 y a ver en el futuro. Yo ya te digo, yo con el 9 igual también me queda un poco corto, pero creo que puse solo dos 10 y estaban bastante claros. Jeremai es un jugador que me encanta, que nos dure mucho tiempo, esperemos. Y qué decir, quien haya visto el Deport ya sabe que Jeremai hace bailar a todo el mundo. Digamos que es el Vinicius del Deport, ¿no, Javi? No. Ya le gustaría a Vinicius. Pero bueno, nada. Un 9 para Jeremai es justo. Y aparte se tiró también media temporada lesionado, así que tampoco pudo destacar mucho más. Es que la segunda vuelta fue impecable, las cosas como son. Lucas. Se ha llevado el triple 10, señores. A ver, poco que decir, ¿no? El jugador más importante del Deport, por nivel primera división, marca el gol del ascenso, capitán, líder. Nunca, nunca, nunca una palabra fuera de tono, nunca una palabra fuera de lugar. Siempre dependiendo del club y sale la rueda de prensa y las cosas claritas. No es el típico que te desvía, no, ha sido un buen partido. Oye, señores, hemos jugado mal por esto, esto y esto. Hemos jugado bien por esto, esto y esto. Un 10, mi capitán, tu capitán, el capitán de todos, el mejor jugador del Deport. Total. O sea, si hay que buscar el nombre propio del Deport esta temporada es Lucas Pérez. Es un hecho. O sea, temporada de 10 y tanto el ascenso como el título de campeón es gracias a Lucas. Y a quien no le guste, que no mire. Yo, para añadir más argumentos al 10, máximo goleador del equipo, máximo asistente del equipo, creo que es el máximo asistente de primera ref también, don Lucas Pérez Martínez, que vamos a contar. No, es un jugador de primera división. Y parera. Y por último, tenemos a nuestro pelochín de confianza. Pelochín, mira, le he puesto otro 10, me he calentado con los 10, sí, pero me toméis la palla los de chacos. Yo pongo lo que creo y creo que este tío ha cumplido el objetivo. Sí, aún encima ha ganado el título de liga con 9 bajas, también. Estaba mitad de temporada fuera del equipo, también. Y siempre en rueda de prensa, con una sonrisa, domando a todo el soplapoyismo que hay por esa sala de prensa. No hablo de todos, hablo del 90%. Y, bueno, unos más que otros, por supuesto. Pero, bueno, es que, yo te digo, sabe lo que dice en rueda de prensa, sabe cómo transmitir, siempre con esa alegría, siempre con esa confianza. Ha mantenido un grupo espectacular. Un grupo, ¿vale?, que yo creo que es uno de los secretos del Deport. Pero, tácticamente, para mí es impecable. A mí el Deport me ha gustado mucho cómo ha jugado la mayoría de los partidos. Sí que es verdad que se le puede achacar que algún día se haya ido un pelín atrás, que tarda mucho en hacer los cambios, todo eso es verdad. Pero también te digo, vosotros estáis en vuestra puta casa y él estáis entrenando al Deport y ahora va a ser entrenador de segunda división. Y acaba de renovar a una semana. Así que, un 10. Sí, o sea, yo si no le doy el 10 a Idiáquez es por la primera vuelta. O sea, es única y exclusivamente por la primera vuelta. Se logró el objetivo, fuimos campeones y todo lo que dijo Javi, o sea, es que poco más que añadir. Yo, pues lo mismo, pero yo le doy un 8 por la primera vuelta, sumado a que si no llega a dar con la tecla, a ver que hubiera pesado, ¿no? Pero por lo menos consiguió dar con la tecla. Bueno, claro. Pero, eso, segunda vuelta impecable, invictos, ganamos el título. Yo te digo, es un 8, pero por la primera vuelta, principalmente. Bueno. Pues nada, hasta aquí un poco nuestras notas. ¿Qué? ¿Cómo vosotros relacionasteis a las de cada uno? Bastante parejas, ¿eh? Yo he de decir que... Sí, a ver, yo creo que tampoco no hay ninguna que sorprenda, me refiero a... Sí, a ver. Podríamos haber sido un poco más duros. Bueno, igual sí, pero también pensar que acabamos la sección y estamos contentos. Tampoco tenemos problema en ser duros. El año que viene, que vamos a coger ya la liga desde el principio de temporada, que ahora no vamos a parar, que vamos a seguir. Un mercado de fichajes. Aquí, noticias exclusivas, que qué haríamos nosotros con algún jugador, que no. Todo esto lo valoraremos en pretemporada, miraremos algún partido del día por en pretemporada, pero bueno. Donde de verdad se juegan las cosas es en la liga, cuando empiezan. Y el año que viene, pues probablemente no sea tan camino de rosas. Y va a haber días que estemos más contentos, va a haber días que estemos tal, y aquí vamos a decir todo lo que pensemos en cada momento. Obviamente, un equipo que queda, que asciende, cumple el objetivo de ascender y queda campeón de una categoría, pues tampoco podemos ser muy malos con las notas. O sea, hay que ser... Claro, te puede gustar más o no el juego, pero es que los resultados son los resultados, el objetivo se cumplió y punto, es que no hay más. Dices, no, pues a mí me gusta más un juego de más posesión, un juego de más al ataque, pues... Totalmente. Hace entrenador y coge un equipo. Exacto. Sí, sí. Pues nada, hasta aquí un poco nuestras notas a la temporada del Depor. Nos quedó un vídeo un poco largo, pero si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por vernos. Y nada, si os ha molado, dejad un like, suscribiros, comentad qué opináis o qué discrepáis con nosotros. Y poco más. Un bico no cu a todos. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será el de mercado de fichajes y así. Así que nada, hasta luego. Chao. Chao. Chao.